La Asociación de Fútbol Americano Infantil Juvenil de Saltillo anunciaron que durante la primera asamblea de este año celebrada en las instalaciones del Yaqueredia se acordó por unanimidad la extensión de un año más al frente de la liga al licenciado Luis Suárez Macías comprometiéndose a seguir impulsando el deporte y dándole seguimiento a los proyectos tales como acercamiento de más niños a este deporte fomentando y promoviendo sin dejar atrás el mejoramiento del campo y de las instalaciones que se utilizan para llevar a cabo los juegos además del estadio sede Yaqueredia en esta misma junta se dio la bienvenida a los doce clubes que conforman la gran familia acereros águilas moradas águilas de saltillo broncos cargadores cuernos largos lobos pieles rojas potros salvajes pumas steel dogs y vaqueros la mese de directiva quedó conformada por el presidente Luis Suárez el secretario licenciado Julio Franco y el tesorero el ingeniero Javier González para RSG Deportes Jimmy Morales jimmy morales jimmy morales